Hoy me he acercado hasta el Auditorium de Palma para asistir al estreno de Le Bateau La Voix de Picasso, una obra escrita y dirigida por Manuel Maséa. En esta, que se va a representar durante cinco días en el Auditorium, veremos la historia del pintor malagueño y sus amoríos. Estamos a escasas horas de que comience la obra y los actores y el director están preparados para comenzar. Voy a ver si puedo hablar con alguno de ellos y que nos cuente sus personajes y en qué consiste esta obra de teatro. Y me encuentro con Manuel Maséa, autor de la obra Le Bateau La Voix de Picasso. Bueno, lo primero es preguntarle en qué se ha inspirado para escribir esta obra. Bueno, en el propio Picasso. Digamos que es un homenaje en toda regla a Picasso, un pintor que naturalmente admiro. Como todo el mundo. Y entonces, a través de unos trabajos suyos de teatro, muy antiguos, me inspiró para poder hacer esto. Bueno, una de las cosas que hemos podido leer es que, bueno, se presenta una puesta en escena llamada Teatro en Movimiento o Dinámica Interpretativa. Cuéntame, ¿en qué consiste esta técnica de actuación? Con mucho gusto. Esto es todo lo contrario del teatro convencional. Es decir, los actores se mueven en escena, por eso se llama Dinámica Interpretativa, porque en una escena donde estaríamos como tú y yo ahora, si fuera mi teatro, tú y yo ahora estaríamos dando vueltas por esta plaza y además a todo ritmo. Yo me he subido ahora al escenario para estar aquí con uno de mis grandes compañeros, Nando Torres, que interpreta a Abel de Montparnasse, ¿verdad? Que es así, ¿no? Es que yo con los nombres estoy un poquito perdido. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntame un poquito tu personaje. Bueno, pues en este caso interpreto a Abel, Abel de Montparnasse, que es el amigo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, de Pablo Picasso, digo amigo, entre comillas, porque ya veréis que durante la obra, bueno, pues tiene una relación, yo creo, amor-odio bastante interesante, ¿no? Y, bueno, en mi caso lo que hago es situar al público en la etapa o en la época pictórica de Picasso y también en la época emocional, ¿vale? Y entonces lo que hago es una pequeña presentación en cada escena, digamos, de la relación que tiene con la mujer, con la que va a salir a continuación, y también, pues participo en las escenas. El producto de un buen amor, gracias a don Pepe y a doña María por haberlo disfrutado. Sin ellos no hubiera nacido el más grande de cuantos pintores ha dado la humanidad. El español que una vez me dijo, ven, aunque solo existiera una cosa, no se podrían pintar diez cuas de los timones. Bueno, yo lo que sí que he visto es, bueno, que tenéis un decorado bastante bonito, con muchos cuadros, y también sé, porque me lo han contado, que habéis trabajado muy duro en la obra. ¿Cómo ha sido tu punto de vista como actor en esta obra, cómo ha sido este proceso de, bueno, de aprendizaje del personaje, el contexto, y hasta el día de hoy estamos a nada, a media horita del estreno? Si me pilláis ahí calentando, la verdad. Bueno, pero también va bien, pero tampoco quiero desvelar del todo mi... Mejor, mejor. Que lo vengan a ver. Exacto, exacto, venid a verlo, que os gustará. No el mío, todos, todos. Todos, todos. Bueno, el mío, espero que también. Hombre, por supuesto. Pues la verdad es que para mí es todo un reto, ha sido sin duda el personaje más difícil de momento que he tenido que adaptarme, ¿vale? El texto de Manuel Macías y el personaje que ha creado en Bell de Montparnas, un personaje muy complicado para mí, pero la verdad es que ante su ayuda, la ayuda de Raquel Rivero, la de Marcelo, otro de nuestros compañeros, que me ha ayudado muchísimo y la verdad es que creo que la mitad del personaje es suyo, sinceramente. Y bueno, y yo, pues hemos intentado crear un personaje que se ajusta, creo, con lo que Manuel me pedía, la verdad. Ha sido un proceso lento, costoso, muy costoso, pero bueno, vale la pena, yo creo que el resultado vale la pena. Y como dije, me he metido hoy en el backstage, aquí estoy con mis grandes compañeros, con Virginia y con Pedro. Bueno, Picasso y Ariadna, la verdad es que os veo genial, preparadísimos, con muchos nervios. Bueno, contadme, Ariadna, Virginia, cuéntame un poco tu personaje, que vemos que estás así un poquito a falta de vestuario, por decirlo así. Bueno, y todavía me sobra el poco que llevo. Pues nada, yo soy una de las modelos de Picasso y me enamoro de él, como todas las mujeres que pasan por su vida. Niña Santa, una noche de conocerle, que me daba miedo. ¿Miedo? Sí, aquí he oído tantas cosas que he oído. ¡Vale, retro, Satanás! No debes hacer caso de todo lo que oyes por ahí. La gente, muchas tonterías cuando tiene poco que hacer. Cuéntame, ¿cómo ha sido preparar la obra y, bueno, hasta el día de hoy? Pues nada, muy bien. La verdad es que hemos trabajado mucho y no nos hemos dado cuenta y ya nos hemos plantado en el estreno. ¿Nervios? No, qué va. Yo no acostumbro a ponerme nervioso. Luego, lo que me pasa es que justo en el momento en el que ya el público está sentado, se apaga la música y me toca empezar, me entra el pis. ¡Ah! Y luego tengo que esperar algún momento de la obra en la que salgo del escenario, entonces voy al baño y ya vacío. Bueno, pues nada, yo voy a estar aquí viéndoos, así que nada, muchísima suerte, que me alegro de estar aquí con vosotros. Nos alegramos de que tú estés aquí y no sabemos quién está más nervioso, si tú o nosotros. Ahora, no, es verdad, me habéis pillado, estoy un poquito nervioso ahora porque... Porque es la primera vez que me ves en Albornoz, y la verdad. Cierto, cierto. Y con los ojos pintados. Está más maquillado, no sé quién es los dos, no sé quién está más... Bueno, pues pues lo dicho, muchísima suerte. Muchas gracias. Y nada, y os vemos. Que lo paséis muy bien. ¿Qué haces aquí? ¡Qué guapa estás hoy! ¡Al fin entra el sol por la ventana! Ven, amigo, ¿por qué no me has dicho que a mí la que has estado aquí, eh? La cagaste. No, 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 mejor no, que no me me parece. Pero, 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 no te he dicho un millón de veces que estoy loco con esta bella mujer, ¿eh? Mi silueta dibujada, en su usada la blanca, que es blanca, 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 y eso. Lloro de pena cuando entran las primeras mujeres de la mañana. Le adoro con besos. ¿Qué tal si no están vivas? Están vivas, vivas, están vivas, si no están. Es gratificante y ser fiel a lo que sea. Sí, sí, pero yo no amo la virtud, yo soy su esclavo. ¿Sabes qué creo, ven? No. Creo que no te caigo nada bien. No, te veías y ha llegado tú solita tan brillante de succión. Muy bien. Menudo era. Recuerdo que me decías. Coco, cuando quieras mandar algún mamón a paseo, hablo como sabes. Natural y sé tú misma. Ahí están. A Liana, Lili, Coco, Alucir y Chávez. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!